Lo vamos a cantar, sin duda es de las canciones más tristes que nos compuesto Ojalá y nadie esté pasando por este momento Pero sí, sí, hemos estado en eso ¡Pero! Nunca pensé que te fueras a ir Yo creí que te hacía feliz Yo creí que te quedé ante el alma y la piel Yo creí que te guiaste lo mejor de mí Así es, sé, 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 sé Volver, caí, volví Pero todo no fue suficiente Me mata perderte Quisiera arrancar el dolor Pero mi corazón va a rodarte Quisiera escucharte No quiera ser nada Adiós Todo no fue suficiente Todo no fue suficiente Todo es nada Hoy Todo no fue suficiente Todo no fue suficiente Todo no fue suficiente Y me mata perderte Y me mata perderte Quisiera arrancar el dolor Quisiera arrancar el dolor Pero mi corazón tan arrogante Y me mata perderte Pero todo no fue suficiente Me falta perderte Quisiera rayarte el dolor Pero en mi corazón tan rogante Sin él escucharte No quiero aceptar tu adiós 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 Gracias por ver el video